Mi otro agradecimiento semanal es para la estilista Claudia Dávalos de Heritage que se encarga del cuidado y del arreglo de mi cabello y comentarles que ya ofrecen en el salón el servicio de Botox Capilar también al pie de la pantalla figura la dirección de Heritage volvemos a la noche del Teatro Vera más reconocimientos, más espectáculos para compartir El aporte de la comunidad mediante el voto calificado y el empleo de la memoria colectiva fue de vital importancia para la selección de los homenajeados su participación fue activa recordando a aquellos personajes relevantes les invitamos a compartir ahora algunos fragmentos de los homenajes al Teatro de Prosa bajo las direcciones de María Dolores Arigosi, Silvia Rivero y María Esther Aguirre a los acomodadores del Vera con el sello del grupo Angelus y a los elencos de danzas clásicas y españolas Mamá, pero eso no fue hace mucho Olvide, hija querida Si te amas es mucho Ignacio, ¿por qué nos corre hasta el pecho de Antígona? Es que no puede Le han hundido los pies en el agua negra Sin ninguna mamma profana con su contacto este vino vital Mis labios serán prontos a borrar con un tierno beso la ruda impresión causada Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!